Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Meyamel y estamos aquí en La Neta Noticias. Acuérdense que en este espacio nos gusta decir las netas, porque la neta no peca, pero incomoda y bastante. Y el día de hoy tenemos un invitado especial con el que tenemos muchas cosas que hablar, tenemos muchas cosas que preguntar, pero sobre todo muchas cosas que informarles a ustedes. Me han dicho que a través de radio y televisión tienen familiares en Estados Unidos, que tienen jóvenes que han sido lamentablemente deportados y hubo una ola importante que llegó a México y no se siente identificado con el país, no se siente identificado con lo que está acá. Y tengo que decirlo tristemente, en muchas ocasiones no tenemos las... El país no le ha podido dar oportunidades para que tengan el empleo, para que puedan desarrollarse, para que se sientan integrados en el país que los vio nacer y que los dejó ir muy niños, muy chicos. Entonces, esta es una de las historias más tristes, amigos, de las que tenemos hablando de la migración de retorno, pero tristemente una migración de retorno que no tendría una causa de ser. Entonces, acá, el día de hoy le agradezco muchísimo a Israel Concha, que es fundador de New Comienzos. Israel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y empiezo preguntándote, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya sé que llevas ya algún tiempo aquí en México, pero me gustaría que retomáramos un poquito tu historia, porque creo que tú eres justamente el ejemplo de lo que ha ocurrido con estos jóvenes que regresaron a México y que tristemente no han tenido esa oportunidad y más allá. Meme Yamel, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos desde el Lero LA en la Ciudad de México. Pues estamos muy contentos. Es una batalla ganada, pero la lucha aún sigue. Y afortunadamente, la Corte Suprema se dictó a favor del DACA, el Deferred Action for Childhood Arrival, lo cual significa que estos jóvenes soñadores que llegaron a Estados Unidos porque sus padres buscaron más y mejores oportunidades para ellos, pues ya tienen una protección legal, aunque es temporal todavía, pero por lo menos ya estamos viendo la luz al final del túnel. Y fíjate que muy curioso, porque cuando el presidente Trump había cancelado DACA y se fue a la Corte Suprema, muchos jóvenes que se estaban graduando de la preparatoria no podían aplicar a este beneficio y estaban indocumentados. Afortunadamente, en este momento ya pueden aplicar de nuevo. También los jóvenes que ya tienen DACA pueden seguir renovando, aunque son permisos de dos años solamente, no un camino a la ciudadanía. Nuestra gran preocupación aquí era de que se llegara a cancelar DACA y recuerda que cuando los jóvenes soñadores llenaron la solicitud para este beneficio, tenían que poner sus nombres, la dirección de sus hogares, los nombres de sus padres. Y como ya sabemos, muchos de nuestros padres son indocumentados en Estados Unidos. Temíamos deportaciones masivas y pues afortunadamente se ganó la batalla el día de hoy. Como bien dices, es un asunto temporal. Hace no mucho leía un tuit de Trump que decía que sí, fue una batalla, ¿no? Fue una batalla que ganaron por el otro lado, pero él insiste en eliminar por completo el DACA. Expertos internacionalistas dicen que esto es nada más y nada menos que una estrategia electoral para recuperar los votos más conservadores. ¿Opinas lo mismo? Correcto. Tenemos un presidente americano que usa a las familias migrantes como una pieza de ajedrez para lograr construir su muro, para lograr ser reelegido. Vamos a verla difícil, va a seguir la lucha, pero esperemos que al final no salga reelegido, porque ve cómo nos ha ido los últimos años. Y sí, es una situación difícil para nuestra comunidad, pero hay que seguir adelante. Recuerda, ahorita es DACA, pero ¿qué tal DAPA? DAPA era una protección para los soñadores originales, los padres que dejaron todo atrás en sus países natales para traer a su familia y buscar mejores oportunidades en Estados Unidos. Ellos todavía son indocumentados. Hay mucho por hacer. Ahorita que estás ya, ¿cuánto tiempo llevas en México, Israel? Yo llevo en México ya cinco años y es algo curioso porque, pues, de cierta manera tú sabes que eres mexicano, te has mantenido al tanto con lo que pasa en tu país, siempre pusiste en alto la bandera de México en el extranjero, pero al regresar a México, pues, no te hallas. Es un poco difícil la reinserción a la sociedad mexicana y es por eso que iniciamos New Comienzos, que es una comunidad que se apoya entre sí. Ahorita me comentabas que estás en Little LA, tengo entendido que es una comunidad en donde todos ustedes se han logrado identificar. Cuéntame un poquito de esa comunidad porque, si bien es cierto, esta lucha sigue. Muchos de ustedes ya están aquí en México y se han enfrentado incluso al rechazo de una gran parte de la población que tampoco los reconoce como mexicanos. Entonces, cuéntame cómo ha sido esto. ¿Para ustedes? Ha sido muy difícil porque sí hay discriminación en tu propio país por la manera en que vistes, en que hablas, por qué hablas en inglés, en spanglish, por tus tatuajes, pero lo curioso es que sí hay un área en la Ciudad de México, en el corazón de la Ciudad de México, cinco cuadras alrededor del Monumento a la Revolución, llamada Little LA, donde se congregan más de 2.000 dreamers, personas deportadas, familias binacionales, migrantes, que se apoyan entre sí. Y, quiero recalcar, no queremos americanizar el área, no, sino es un área donde nos sentimos a gusto, podemos, pues, seguir adelante, ¿no? Nuestro propio país. Y al final, pues, de que podamos ayudar a que nuestro país sea una potencia mundial. Y es lo que queremos, reinsertarnos a la sociedad mexicana. Y créeme, no, no es sencillo, pero velo de esta manera. Las personas que están regresando de Estados Unidos, muchos son bilingües o hasta trilingües. Muchos estudiaron en Estados Unidos la universidad. Tenemos mucho que aportar a la sociedad mexicana. Y una vez más, a nuestro gobierno no le costó un solo quinto. Y muchas personas vienen con certificaciones del siglo XXI, por ejemplo, en turismo, en agricultura, servicios, construcción. Creo que realmente, juntos como país, ahora es el momento de ser una potencia mundial. ¿Consideras que México tiene áreas en las que debería de apostarle a estos dreamers? ¿Qué crees que debería de hacer el gobierno mexicano para que las personas que están en situaciones como esta se sientan cada vez más identificados? ¿Qué podría ser una opción? ¿Qué hace falta por parte del gobierno mexicano? Es un tema que conocemos muy bien. Y, por ejemplo, yo como activista, por estos cinco años he tocado puertas con gobierno federal. Te puedo decir que ha habido acercamiento, por ejemplo, con la CEP, con el maestro Esteban Moctezuma. Para que estos dreamers sean maestros de inglés y puedan apoyar a que el nivel de inglés suba en el país. Pero hay mucho que hacer. Te puedo decir que hay un departamento en el gobierno federal que es para apoyar a los mexicanos en retorno. Pero desafortunadamente todo está varado en este momento. Y todavía continúan las deportaciones. Eso quiere decir que llega un mexicano deportado de Estados Unidos durante tiempos de pandemia. Lo que le está pasando a las minorías en Estados Unidos y al llegar aquí a nuestro país, pues se enfrenta con muchos obstáculos. Desde no poder tramitar tu INE, no poder encontrar un empleo, tener seguro social. La lista sigue. Pero mira, hay que ver el vaso medio lleno. Sí vemos más y mejores oportunidades. Y ahora estamos hablando del sueño mexicano. Te voy a dar un ejemplo. Las personas que están regresando, una vez más, están encontrando oportunidades como maestros de inglés. En el área de tecnología, bien sabes que tenemos el Silicon Valley mexicano. También en el área de logística, en el área de agencias digitales, como programadores. Tenemos convenios con universidades donde puedes tener una beca completa. Con el simple hecho de ser dreamer, de hablar inglés. Becas completas a la altura del Harvard mexicano. Entonces, sí vemos un futuro en nuestro país. Y por último, encontramos la manera de vivir ese sueño americano en México. Y prácticamente es percibir en dólares mientras vives en tu país. Y muchos ya lo están logrando. Muchas historias de éxito. Para cerrar, Israel Concha, quisiera preguntarte, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos del COVID, contéstame dos cosas. ¿Cuál es tu principal preocupación por la familia que tienes en Estados Unidos? Tengo entendido que dejaste familia allá. ¿Y cuál es el... ¿Qué te deja esto? ¿Crees que la pandemia cambie un poco la forma en la que vemos la vida y que de alguna forma se pueda ser más sensibles a las necesidades humanas que tenemos como personas, ustedes como migrantes? ¿Crees que esto nos deje algo? Sí, es una nueva normalidad. Y ya estamos viendo los efectos de esta pandemia en todo el país. Pero te puedo comentar que en nuestra comunidad muchas personas han perdido sus empleos. En este momento tenemos a más de 3,000 personas de nuestra comunidad bilingües buscando trabajo. Sí, va a ser un futuro incierto, una nueva normalidad. Pero hay que seguir adelante. Hay que ver el vaso medio lleno. Y pues, una vez más, seguir adelante. Mi familia en Estados Unidos y muchas familias nos contactan a cada semana buscando, haciendo preguntas de cómo es la vida en México, en mi industria, cuánto dinero puedo ganar, en qué áreas puedo vivir de la Ciudad de México o del país. Ya están viendo más hacia su país. Las cosas en Estados Unidos no están fáciles, sobre todo en este momento, con la pandemia, como lo dices, pero también con esta discriminación hacia las minorías. Entonces, estamos viendo que ya más y más mexicanos están regresando a su país. Solo quisiera preguntarte antes de terminar, porque sé que andas con tiempo. ¿Crees que Donald Trump tenga estas opciones de reelección? Es difícil. Recuerda que cuando ganó la presidencia, nadie se lo creía. Muchas personas se burlaban. En este momento te puedo decir que va a estar difícil. Sobre todo del lado de demócratas. Sentimos que en este momento no hay un candidato fuerte. Esperemos que Biden pueda ganarle a Trump, ya que Biden ha hecho promesas de legalizar a nuestra comunidad, sobre todo los Dreamers y sus padres. Esperemos que no sea el caso de que Trump sea reelejido. Te agradezco muchísimo, Israel. Y pues seguimos en contacto. Acuérdate que en este espacio buscamos generar estos diálogos con ustedes para que a través de esto podamos concientizar un poquito más a la gente y lograr un poquito más de unidad. Muchas gracias, Meme y Amel. Y un último mensaje. Si tú conoces a un Dreamer, a una persona deportada, acércate a ellos, escucha sus historias y te darás cuenta que también como tú son mexicanos que quieren seguir adelante en el país. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Israel Goncha, de New Comienzos. Y pues con esto nosotros nos despedimos un ratito, mis amigos, porque seguimos informando, seguimos documentando y más. Acuérdense de suscribirse a nuestros canales en redes sociales y de no dejar de buscarnos en televisión y radio, porque a través de ahí también llegamos a muchas personas, a gente mayor, a gente de comunidades cada vez más alejadas, que pueden tener un familiar migrante, que pueden tener un familiar en condiciones complicadas y que la información que tenemos acá les puede ser de mucha utilidad. Yo soy Meme y Amel y nos vemos para la próxima. Adiós.